¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en qué casa Y hasta ahora no supe de repente Cuando iba a ser realista y ella no estuvo presente La verdad La verdad Me dejó grabar inquietud y vacas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me olvides No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada No puedo leer ni escribir